Si quisieras ganar la medalla de oro en las olimpiadas de este verano y no hubieses corrido nunca en toda tu vida y te pusieras hoy mismo a entrenar con todas tus ganas, con el mejor preparador del mundo, dedicándole todo el tiempo posible, dado que faltan como dos meses para las olimpiadas, ¿tú crees que sería realista pensar que vas a ganar la medalla de oro en la maratón? Yo creo que sería complicado, no imposible, pero sería bastante complicado, ¿no te parece? Pues dibujar retratos que sean como tú quieres que sean, pues le pasa igual, que requiere un tiempo de entrenamiento. No basta con que sepas la técnica y no basta tal. Pero sí es verdad que con unos cuantos trucos y unas cuantas ayudas te va a ser el camino más fácil para que tu entrenamiento como retratista y como dibujante artístico sea más fácil. Hoy en este tutorial vamos a ver unos cuantos trucos más, de los que ya vimos la semana pasada, pero más ampliados. Y espero que te sea útil para que avances en tu camino y para que ganes esa medalla de oro como retratista que quieres ganar y que tienes todo el derecho del mundo a conseguir. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar. Hacemos una línea, como tal, y otra aquí, que como veis están inclinadas, tal y como está la cara de nuestra chica, que se llama Billie Eilish, es una cantante. Esta foto, no tengo yo sus derechos y por tanto no la puedo poner, pero sí he puesto la fotografía de mi propio dibujo. Esta foto la podéis encontrar en Google, abajo en la descripción del vídeo tenéis cómo se llama la foto para que la podáis buscar y si queréis verla para practicar o lo que sea, pues eso se puede hacer perfectamente, sin ningún problema, con permiso de los autores. Vale, sigamos. He hecho, como veis, la parte de abajo de la nariz y así yo tengo la medida que va desde aquí a donde va, mirad, veis, la barbilla, ¿vale? Y desde arriba de las cejas hasta aquí, este sería el límite no de la cabeza, sino donde arrancaría el pelo, es decir, donde está la frente. Hago un poquito el esbozo de donde tendrían que ir las cejas, que como podéis ver, suele ser en este tipo de modelos, cantantes, que van muy arregladas, a la altura donde están los alerones de la nariz. Y aquí, justamente aquí, serían los límites internos del ojo. Con la medida de en medio la puedo ampliar hacia los lados y con esas tres medidas tengo los dos ojos y el espacio que entra en medias. ¿Veis lo que digo? Donde acaba la ceja y tal. Bueno, vamos a hacer aquí la parte de aquí del párpado, de arriba. Mirad, lo pongo más cerca para que se vea. Esto, esta forma, cada persona la tiene de una manera, vamos, muy especial. Entonces, lo que siempre os digo, los ojos son importantes centrarnos, pues por eso, porque cada persona lo tiene de una manera. Pero cuando digo eso, no suelo deciros a qué me refiero. Me refiero sobre todo a la forma de los párpados, porque al fin y al cabo los iris son redondos, es un circulito ahí y no tiene mucha historia. Pero los párpados, dónde está el lagrimal, estas curvitas que se hacen aquí, cada persona las tiene de una manera, no las tienen iguales. Y eso es súper significativo. A eso me refiero con lo de prestar mucha atención a los ojos. No al iris, que es muy importante también, pero sí a cómo son los párpados, cómo son de gruesos, cómo son de finos, hacia dónde tienen las curvas, muy hacia adentro, muy hacia afuera, etc. Esa línea de aquí, ¿veis? Es donde se recoge el párpado debajo del hueso. Y es también, ese hueso no lo tenemos ninguno, lo tenemos igual, cada uno lo tiene de una manera. Por tanto, da una forma muy especial a nuestros ojos. Cada uno los tiene más altones, otro los tiene más para adentro, ¿vale? Así que a eso, mucho cuidadito. Esto es una goma de borrar moldeable. Y como veis, no solo sirve para borrar, sirve para rebajar líneas. Ese es otro importante, mirad. Entonces, el labio de abajo empieza justo entre la línea en el medio, entre la nariz y la barbilla. En este caso, he puesto el dibujo para que veáis que no todas las medidas son iguales. Por ejemplo, esta chica tiene los labios muy, muy carnosos y no todo el mundo los tiene iguales. En este caso, sí se va a cumplir el canon de que el labio superior, para dibujarlo, está más o menos a medio camino entre el borde de la boca y la nariz, como podéis ver. Pero eso no se suele cumplir, al menos casi nunca. En esta chica sí se ha cumplido, entonces lo hacemos así. Esa chica, ya sabéis, es una cantante muy famosa y, bueno, pues que tiene una voz impresionante, por cierto, por si lo queréis buscar por YouTube. Billy Eilis. Bueno, a lo que vamos. Otro truco que no os he dicho hasta ahora, importante. Veis que estoy dibujando en un papel muy grande. Es un papel tamaño A3. Mucha gente piensa erróneamente que cuanto más pequeño es el papel y más pequeño es el retrato, más fácil es dibujarlo y es justamente lo contrario. Cuanto más grande es el papel y más grande es el retrato, más fácil es encontrar los detalles y más fácil es representarlos. Y luego estoy utilizando, veis, este portaminas, que son portaminas, un lápiz mecánico, tiene dentro una mina que se recargan y se pueden poner de diversas durezas. En este caso es dureza HB. Ahora os digo una cosa, mirad las cejas como las voy haciendo, pelo a pelo, veis, paz, 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 paz. Y la forma de las cejas, cada persona las tiene también igual de una manera. Os digo todo esto porque muchas veces nos dimos, ah, bueno, pero las cejas no son importantes o el agujero de la nariz va de tontería. Pues cada persona tiene de una manera y eso es lo que hace que logréis el parecido o no lo logréis en un retrato. Las cejas, las personas las tenemos de determinada manera, incluso si las personas que se las depilan o se las arreglan, también las dejan de determinada manera. Entonces cuando representamos un retrato es importante hacerlo. Pues mirad, bueno, por si acaso siempre recomprobar medidas, siempre todo lo que veáis que se os va un poco y tal, es mejor mirar tres veces y dibujar una que dibujar tres veces y borrar 50. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos un poco el límite de la cara y como podréis ver en este vídeo, estoy pensando en esta parte del vídeo prácticamente no está acelerado y lo he hecho a posta. Luego más adelante cuando vaya a sombrear sí lo aceleraré un poquito más. Pero lo que es ahora estoy en el boceto, en el esbozo del dibujo, que es lo más importante y probablemente la parte que menos ponemos, casi nunca en los tutoriales, es la parte que menos ponemos. Porque algunas personas pues hacen el boceto de una manera, otros de otra manera. Pero al parecer, incluyendo a mí, no le prestamos suficiente atención y me he dado cuenta por vuestras preguntas en los comentarios, por los dibujos que subís al grupo de Facebook, que esa parte es probablemente la que más os dejamos cojos y es que nos dejamos ver bien cómo lo hacemos. Y es que si tenéis bien hecho el boceto, este dibujo inicial, donde están todas las cosas, donde se distribuye todo el dibujo, si lo tenéis bien hecho, el resto del dibujo sale solo. El resto del dibujo es simplemente sombrear, que eso ya es la cantidad de trabajo que le queráis poner. Vale, mira, aquí tiene el hueso este, va para allá. Otro truco importante también, lo que os decía antes, eso es lápiz mecánico, que me he quedado ahí a medias diciéndolo, pero no lo he dicho del todo, porque me rollo como las persianas, pero ¿qué vamos a hacer? Pero es que, ¿qué tiene de ventaja dibujar en retratos este tipo de lápices? No siempre lo utilizo, pero una buena inmensa cantidad de veces cuando hago un retrato, sí lo utilizo. ¿Por qué? Pues porque un portaminas permite sacar la mina muy, muy hacia afuera, como podéis ver. Y eso que te permite, sobre todo cuando estás ahí un poco dubitativo de cómo es un retrato, te permite ver. Como la mina es muy larga, tu mano no tapa el dibujo. Parece que pasa tontería, estás dibujando y tu mano está tapando una parte del dibujo. Entonces, al tener la mina tan larga, te permite dibujar y además no tener que estar sacando mina constantemente, pero sobre todo que tenéis más visualización, veis más el dibujo. Y es más fácil seguir. Luego, el equilibrio. Ya habéis visto, dibujo un ojo, dibujo otro. Dibujo un lado de la nariz, dibujo el otro. Siempre con equilibrio. No coge y dibujo un ojo y luego media hora o una hora después me pongo con el otro. Luego, con equilibrio. Luego ya en la zona, en la fase de sombreado lo podéis hacer como de la gana. Cada uno como mejor le venga. Y luego, otro error importante, que por eso te decía del papel grande, es que muchas veces dibujamos la parte interior de la cara, que más o menos va bien, y lo que es el pelo, la cabeza, nos queda como aplastado. Que nos queda casi que dices, pero si es que parece que no tiene volumen. Bueno, pues ese es un gran error. Nuestra cabeza, nos pensamos que como hemos hecho la cara, pues ya está todo hecho. Pues no, el pelo tiene un volumen. No está aplastado. Incluso las personas que tienen el pelo planchado, las chicas o chicos que van con el pelo planchado, tienen un volumen. Entonces ese volumen hay que representarlo cuando dibujamos. El pelo no es una línea continua. Los pelos son líneas discontinuas, una detrás de otra. No los hagáis continuos que parecería un cómic. Y a no ser que estéis dibujando un cómic en ese caso, pues sí, ¿sabéis? O sea, eso es importante. Pero mirad, una cosa que tenían los dibujantes de manga iniciales, los primeros que dibujaron manga en Japón. Sí, manga, manga. Os estoy diciendo manga, de verdad, lo de los dibujos japoneses. Descubrieron una cosa muy importante. Y es que cuando, que si le ponían énfasis a los ojos y a la boca en sus personajes, les bastaba para darles expresividad a sus dibujos. Evidentemente un dibujo manga no busca el parecido con nadie, no es un retrato. Pero sí que es una ley que se cumple siempre. La boca de una persona y los ojos de una persona, digamos que casi que definen sus expresiones. Si están contentos, si están tristes, ¿vale? Entonces, si marcamos mucho esas líneas, corremos el riesgo de alterar el carácter con el que aparece la foto. Por eso muchas veces dibujamos un retrato y dices, parece que está cabreado. O parece que tenga cara de asco. ¿No os ha pasado? O, pero si yo le he puesto sonriendo, ¿por qué parece que tenga miedo? Y es porque nos hemos pasado con las líneas. Por eso voy tan poco a poco y casi siempre con el dibujo tumbado y con un HB. Recordad, en dibujo, una línea oscura hace como que parece que tiene profundidad. Mira, ya tengo casi hecho el boceto. Entonces, si hacemos una línea muy, muy oscura, parece que se mete hacia adentro. Si, por ejemplo, dibujáramos los lados de la nariz muy oscuros, ¿qué sucedería? Que parecería que tiene cara de asco. Porque parece que tiene una raya ahí, ¿vale? Por eso, cuando dibujamos sombras o líneas en un retrato, siempre poco a poco. Nunca añadir mucha sombra de golpe. Siempre poco a poco. Y una vez que tengamos hecho nuestro boceto y sepamos qué partes son las más oscuras, que lo vamos a ver ahora enseguida, de nada, ahí ya nos ponemos a poner oscuro. Por ejemplo, mirad, cojo un lápiz 4B, en este caso, bien afiladito, porque voy a poner esta parte de aquí del párpado. Sin embargo, según lo estoy dibujando, me di cuenta de que el lápiz 4B no me está suponiendo suficiente oscuridad en este caso. Quiero hacer las pestañas, pero no se ve. Así que lo voy a cambiar y cojo un 6B. Igual, afilado, muy suave, por si tengo que borrar. Recordad que una cosa muy fácil en un retrato es que sin querer hagamos una sombra de más o una línea de más. Así que, si siempre os he dicho que dibujemos suave en retratos, es casi una ley. Una ley que no podéis saltaros. Porque una línea que no podéis borrar es un riesgo enorme. Enorme. Porque nos pasa a todos que de repente hemos hecho una línea donde no tiene que estar. Mirad las pestañas. No son líneas paralelas unas a otras, arquitos no, sino que son diferentes. Van más o menos en la misma dirección, según barra donde el ojo, pero van salteadas, para que no parezca una muñequita o que no parezcan artificiales. Las pupilas no solemos dibujarlas del todo, sino simplemente, pues como veis, como una especie de lunita pequeña negra y así dejamos parte para el blanco y hace que parezca más viva la persona. ¿Vale? Igual aquí, mirad que para hacer una línea muy suave, cuanto más tumbado está el papel, o sea, el lápiz, perdón, más suave aparece. Y lo que decía, las pestañas. No son todas iguales, ¿veis? Así como manojitos. Y ya casi, casi tenemos el ojo. ¿Vale? Muy bien. Ahora cojo este lápiz, que no se ve, y es un HB, igual, que mirad lo que hago. Sombreo esta parte, porque el párpado tapa el ojo y le da sombra. Lo repito. El párpado tapa el ojo y le da sombra. Todos vemos el blanco de los ojos blanco, o creemos que es blanco. No nos damos cuenta de que tiene sombras. Cuando dibujamos, estamos dibujando en tonos de grises. ¿Vale? No podemos poner colores. Por tanto, el blanco de los ojos, dejarlo blanco es un error monumental. Pero dejarlo demasiado oscuro, parece que se ha pegado un golpe contra algo. Así que hay que ir sombreando muy, muy suave esa parte. En el otro ojo, pues lo voy a acelerar un poco más, porque ya habéis visto el proceso, y lo repetimos exactamente igual. Como esta chica tiene los ojos claros, esta sombra de aquí la hacemos... ¿Os acordáis cómo hacíamos en el tutorial de cómo se hacen gotas de agua? Pues la mecánica es muy parecida en un iris. Es decir, tiene sombreado una parte donde cae la luz, y luego otra parte más clara. No sé si me explico, la verdad que no lo sé, pero lo intento. Otra cosa, veis que este tutorial está siendo un poquito más largo, un poquito más largo. No me estoy parando en todo, por ejemplo, el pelo lo voy a dejar un poco, lo vais a ver cómo lo hago, pero más acelerado. Porque es imposible abarcar en un solo tutorial todos los secretos del retrato. Ya sabéis que en el canal hay un montón de vídeos sobre retratos, sobre cada parte del rostro, etc. Pero sí quiero que cosas que he visto en estas dos semanas desde que subimos el retrato de Rosé, que he visto que os estaban faltando. Entonces intento, estoy intentando responder algunas dudas que he visto, incluso la gente que se me ha planteado he visto en vuestros dibujos. Lo intento. Por ejemplo, mirad, aquí las sombras, HB. Las sombras con un HB en un rostro es importante, pero cuidado, cuidado, no lo estoy puntualizando. ¿Por qué tumbo tanto y suboizo tanto? Para luego poder difuminar con esto, con un pincel. En un rostro no difuminamos con un difumino, casi nunca. Podemos utilizar un pincel o un bastoncillo de los oídos muchas veces, que va muy bien, pero un pincel así con lengua de forma, o sea, con la punta de lengua de forma de lengua de gato, que se llaman, son fantásticos para los rostros de chicas, de niños, de mujeres, de personas muy jóvenes. Porque todo lo que sea muy fuerte, todo lo que sean tonos muy fuertes, es una trampa mortal, en la que nos metemos sin querer y una vez que tenemos una sombra muy fuerte hecha, es muy difícil, muy difícil eliminarla. Pregunta que me habéis hecho muchas veces, me he pasado sombreando, ¿cómo aclaro yo esto? Pues es complicado, uno de los trucos sería oscurecer todo lo que está alrededor, para que eso no parezca tan oscuro. Pero una vez que el papel está muy manchado, por mucho que borréis, es muy difícil eliminar todo el grafito que se ha metido en él. Así que es mejor ir poco a poco, muy poco a poco, hay veces que a todos se nos pasa, o sea, no penséis que a mí no me pasa, yo también tiro retratos a la basura, hay veces que estoy dibujando un retrato y a lo mejor llevo tres días trabajando en el que me estoy volviendo tarumba y no sale ni atrás ni para atrás y llega un momento que dices, mira, se acabó y lo tiras. O sea, hay que saber cuándo la cosa no va bien, pero también hay que saber cuándo estamos siendo excesivamente duros con nosotros mismos, ¿vale? Un retrato no tiene por qué ser perfecto, si tiene que parecerse a la persona. Como decía esta mañana uno en un comentario que me ha hecho muchísima gracia, es que un retrato tiene que parecerse extremadamente a una persona. Bueno, eso es una interpretación muy personal de cada uno, pero lo que tiene que ser, sí que tiene que ser de verdad, que veas una persona y un retrato y sepas de quién es ese retrato, ¿no? Al menos si conoces a esa persona, si no la conoces es más complicado. Pero lo de extremadamente parecido, perdona, no, no tiene ningún sentido lo que acabas de decir. Bueno, lo que vamos, ya me he ido por hacer la duda. Mirad qué importante lo que os decía, solo pongo sombras profundas en parte de abajo de los párpados, pupilas, agujeros de la nariz y el borde de la boca, el interior, no de los labios por fuera, que eso haría como artificial. Y luego una vez que tengo hecha la parte oscura, remarco casi siempre, como veis, con el lápiz HB, que es súper fácil de difuminar. Me gustaría saber, ya que os he intentado y estoy intentando en este vídeo responderos algunas de las dudas que tenéis con el tema del retrato, si me gustaría, por favor, que en la línea de comentarios, si tenéis alguna duda más o lo que sea, me las vayáis planteando, me las vayáis poniendo para así en próximos vídeos que vayamos subiendo o vaya subiendo de retratos, pueda ir tratando de responder gráficamente, que se vea bien cómo lo hago, porque muchas veces me pongo a explicar, lo sabéis por experiencia, hay veces que me pongo a explicar los comentarios y me enrollo como una presiana y a veces le respondo y a veces no sé si he respondido o no. Pero creo que en vídeo se me da mucho mejor que me veáis cómo lo hago, así que si tenéis alguna duda así especial, ponedme en la línea de comentarios que yo, en la medida de mis posibilidades y si se hace hacerlo, lo voy a tratar de hacer para que lo veáis. Vamos a poner los labios, en este caso, el labio, veis que tiene una forma muy curiosa, está un poquito hinchado hacia afuera, no está totalmente cubierto de sombra y es muy carnoso. Pues eso tenéis que hacerlo poco a poco. Los labios no son ni lisos, ni una sola forma de hacerlo porque los labios de las personas, pues oye, cada uno los tiene como los tiene. No somos todos iguales. Si fuésemos iguales, menudo aburrimiento de humanidad. Pues no, a eso tenemos que fijarnos. Cuando hacemos un retrato a partir de una fotografía o a partir de una foto de una persona que tengamos delante, es en los pequeños detalles en donde está el secreto de que un retrato vaya bien. Ese es el gran secreto. Y ahí viene la otra parte que lo decía antes, lo he dicho antes de pasada, no sé si me ha quedado claro, pero que lo sepáis. No seáis tan duros. Mirad, hay un con vosotros mismos. Dices, he hecho un retrato, ojo, esto no se parece nada a lo que estoy viendo por el Pinterest o en YouTube o no sé qué. A ver, de verdad, que la gente no aprende de un día para otro. Que esto lleva tiempo. Sí que es verdad, pues eso, con un truco que os vamos dando, los juegos que os estoy dando a lo largo del vídeo y tal, es un poco más sencillo avanzar. Es que si no te dicen nadie nada, vas ahí un poco aprendiendo a base de error. Pero aún así, aunque nosotros intentemos allanaros el camino, aún así es complicado. Bueno, mirad, esto no es un lápiz, por si alguien lo está dudando. es una goma de borrar de precisión, que básicamente es una goma de borrar en forma de mina. Entonces viene muy bien para cositas así chiquititas. ¿Veis que tenéis que borrar en sitios muy pequeñitos y no queréis pasaros? Pues es una de esas herramientas que viene muy bien en retrato. Vienen geniales. Esto, la goma de borrar moldeable, un pincel suave con la punta en forma de lengua de gato. Esas tres cosas vienen muy bien para difuminar y para borrar. Lápices casi fundamentales a la hora de hacer un retrato, un HB, evidentemente. Si puedes tener un porta minas con un HB, mejor que mejor. Un lápiz 4B, fundamental, y un lápiz 6B, fundamental. Y luego a partir de ahí todo lo que tengáis. Pero digamos que con esas cosas os puede venir muy bien. Este papel, por cierto, es un papel fabriano de 200 gramos. Es un papel de bastante calidad, pero no es liso liso. Otra pregunta que hacéis mucho es ¿qué papel utilizo para hacer retratos? Pues veréis, cuando se trata de hacer un retrato super realista, viene muy bien un papel muy liso porque tratas de difuminar muchísimo. Yo en mi caso me gusta que el papel tenga un mínimo de textura. Porque sabéis que me gusta que mis dibujos parezcan un dibujo, no una copia de una foto. Me gusta que parezcan un dibujo y de hecho que sea una foto, o sea un dibujo. Entonces, este papel que es fabriano tiene un poquito de textura. Yo abajo os pongo como siempre la lista de materiales en la descripción del vídeo para que podáis verlos o lo que os dé la gana. ¿De acuerdo? Para que veáis cuáles son los que he comprado y cuáles son los que utilizo yo. Pero lo uno no quita lo otro. Tenéis que dibujar con lo que tengáis. En retratos es verdad que es mejor que el papel sea un poquito fuertecito, es decir, que tenga un poquito más de gramos. Para practicar cualquier papel vale, el de fotocopia mismo. Pero ya para que queréis hacer un retrato en serio, a partir de 120 gramos es importante para que tenga resistencia si tenéis que borrar muchas veces, si tenéis que borrar muchas sombras. ¿Vale? Eso es importante. Luego, las sombras de dentro del pelo, ¿veis? Son más oscuras y no estoy dibujando, no he dibujado el contorno de la cara, sino lo que está así debajo de las mandíbulas es la sombra, la sombra, ¿vale? Que es lo que hace que se defina el borde de la cara en un retrato realista. No lo definimos con líneas, o al menos lo intentamos. No pasa nada por poner líneas. Las únicas líneas que realmente aparecen en una cara serían el borde interno de los labios, los agujeros de la nariz y los circulitos del iris. Lo demás son todos sombras, sombras. Y el pelo, claro, el pelo sí que va con líneas porque el pelo son líneas, básicamente, de colores y con sombras, etc. Sé que tengo que dedicaros, ya he dedicado a los cuantos tutoriales al pelo en el canal, pero sí que sé que tengo que darle un poquito más de énfasis que lo tenemos un poco abandonado, así que le iré dando más. Bueno, vamos a ver lo que os decía, ¿veis? Aclaro esta parte del iris y lo doy sombrita, igual que en las gotas de agua y queda mucho más vivo, parece mucho más en 3D. Esta parte de aquí no lo voy a hacer todo oscuro porque hay una parte de la luz que se refleja, ¿vale? Y bueno, lo que termino de hacer es esta parte de aquí que ya estamos un poco acabando, estamos llegando a la parte de los detalles. Las veteranos y veteranos ya sabéis lo que voy a decir, así que se darán un momento a las orejas. Bueno, si acabáis de llegar al tutorial y veis que os gustan estos vídeos, que sepáis que en el canal hay mogollón de vídeos ya, de dibujo, tanto avanzados como sencillos como de pintura también. Así que, si no queréis perderos ninguno y queréis saber cuándo lo subo, normalmente lo subo los miércoles, ¿vale? Pero no siempre lo consigo. Así que suscribiros, ahí machacad el botón de suscribirse, machacad el botón de like para si os ha gustado, claro, si no, no lo veis. Esperamos, suscribiros para saber cuándo subo nuevos vídeos y que YouTube os avise cuando subo algo nuevo y ya está, si no lo perdéis. Y compartís con amigos, amigas, vecinos, vecinas, dinosaurios, dinosaurias y con toda la gente que queráis que os dé ganar de compartir algo chulo con alguien, pues ya está, ya está, ya está. Ahora, todo el mundo abrí las orejas que he terminado de decir las cosas tan importantes que es que nos suscribamos, pues básicamente para que el canal siga pante, así de simple. Y de nuevo, mi agradecimiento a toda la gente que me estáis apoyando a través de PayPal. Ya sabéis que tengo una página en la que se pueden hacer donativos, no lo estoy pidiendo a nadie, pero sí que es verdad que mucha gente me ayuda y gracias a vosotros he podido ya comprar, por fin, ya hemos comprado la nueva cámara, el próximo tutorial la vais a ver utilizar como la calidad, espero que de buena calidad porque ha costado un pastón, de verdad, ha costado un dineral y estoy muy contento y muchísimas gracias porque creo que eso nos va a venir a todos muy bien para que se vean mejor con más detalle los vídeos y los podéis ver mucho mejor que yo sé que mucha gente lo veis en el móvil y si no se ven muy claros pues no se ve bien el retrato. Esto es un pañuelo de papel, no se os ocurra difuminar con el dedo solo, con un pañuelo de papel así una cosa muy grande pues esto, con el dedo nunca. Solo si es carboncillo ¿y qué estaba yo diciendo? Ah, sí, lo de Paypal. Pues eso, que muchas gracias y ya está, no digo nada más. Que va la cosa muy bien y vamos mejorando el equipamiento poco a poco y manteniendo el canal para adelante que es lo más importante para todos. Bueno, sigamos el pelo. He hecho, habéis visto, unas sombras primeras, ¿vale? Y ahora lo que hago son la sombra que hay entre mechón y mechón. Es decir, no dibujo los pelos, ¿vale? Se pueden dibujar los pelos pero es un rollo que te pasas. Pero si dibujas lo que es la sombra entre mechón y mechón como es un pelo rubio el de esta chica es muchísimo más fácil, ¿vale? ¿Lo veis? Lo voy definiendo y como hay un poquito de sombra luego con hacer cuatro líneas por ahí para sugerir que hay pelos nos quedamos tan anchos y queda genial. Todo depende del nivel de detalle que queréis hacerle a un retrato, hasta donde queráis llegar. En esto no hay límites, no, no, es infinito como el espacio. Entonces podéis dar tanto detalle como queráis. Pero sí que os recomiendo que al principio intentéis hacer retratos generalistas, generales, que se vea el pelo pero que no se vea cada detalle del pelo, que se vean, ¿me entendéis, verdad? ¿Por qué? Pues porque primero no vais a cansar tanto, dibujar un retrato es muy cansado. Bueno, este tutorial, como podéis ver, dura media hora, pero a mí hacer este retrato me ha llevado hora y media, casi una hora y tres cuartos, ¿vale? Me llevo con paloncitos entre medias para tomar café, evidentemente. Pero es duro porque tienes que estar muy atento, tienes que estar ahí mirando constantemente la foto y al final acaba cansado. si al principio haces retratos, os planteáis muchísimo con los detalles, al final acabáis agotados y le perdéis el gusto que no es lo que pretendemos aquí. Aquí pretendemos disfrutar del arte, no sufrir el arte, que eso es lo peor que se puede hacer en esta vida. Bueno, veis que los reflejos los logro con el mismo borrador de precisión de antes, veis, mira que fácil, pero porque había sombrado antes, debajo, si no, no podría hacer esto. Mira, que bien queda. Este es uno de los borradores más útiles y con lo que yo quito las migas de un retrato es con un pincel ancho como este. Podéis soplar con la mano que lo de la gana, pero eso va a ser peor. Con un pincel siempre es más limpio y si es suavecito y ancho no dejaréis marcas en el papel, no cargaréis nada y quitaréis perfectamente todas las virutas de borrador que siempre dejan alguno y oye, pues es inevitable. Las formas de borrar menos las moldeables todas dejan cositas. Bueno, pues ya solo me faltan los últimos detalles, pues por ejemplo, pues mirad, esta aquí de la parte de aquí, de la chaqueta que tiene así como el símbolo de una conocida marca de una conocida casa de muebles que es una una de sus prendas de ropa más conocidas, no voy a decir cuál y esta foto es del 2017 así que ahora ya ha cambiado un poquito esta chica pero vamos, creo que va quedando bastante bien y creo que está siendo bastante tal. Otra cosa, difuminar, os he dicho antes, difuminar con pincel sí, la cara, pero las zonas grandes como por ejemplo el pelo o las zonas como la ropa la podéis difuminar con un difuminador normal y corriente como he hecho ahora mismo y no tenéis que andar sufriendo con el pincel que eso es un difuminado muy suave y lo volvéis tal bombas por una cosa tan así y mirad, pues este tallito tan tonto que al principio no lo iba a hacer lo de las letras veis lo que pone, ¿verdad? pues no lo iba a hacer pone Ikea pero lo dije, digo, pues queda chulo porque además así es más característico de aquella época de esta cantante así que digo, lo pongo pues ese tipo de tallitos son los que luego al final cuando ves el retrato te van bien en las personas pues pasa igual si viene alguien con unos pendientes por ejemplo muy especiales un collar muy especial o algo en el pelo lo que sea no dudéis en ponerlo en incluirlo en vuestro retrato es un detallito que la gente agradece que queda muy bien si le ponéis un poquito de cuidado queda bastante bien y llama bastante la atención son detallitos que no tenéis que ponerle tampoco mucho detalle no tenéis que hacerlo ni siquiera parecido pero que se vea que está ahí ¿vale? son cositas que van bien bueno, pues ya simplemente reforzando un poquito más siempre, siempre y veis lo que decía el lápiz mecánico cuando dibujo con él veis perfectamente lo que estoy haciendo pues si vosotros estáis dibujando con él el lápiz mecánico es un portaminar pues también os va bien también os va a venir muy muy bien ¿vale? hago unas poquitas líneas para sugerir un poquito más de pelo por aquí ¿vale? y bueno ya sabéis que la semana que viene nos toca tutorial nuevo tutorial del curso de cómo dibujar desde cero es decir la siguiente semana será un tutorial más sencillito que este que ya sé que este censo ya sé que este es difícil os ruego que lo hagáis despacito para hacer el vídeo tantas veces como necesitéis ponerlo a cámara lenta que en las opciones de YouTube se puede poner a cámara lenta si queréis pero sobre todo no os agobiéis ir despacio ¿vale? despacio y con tranquilidad buscad la foto en YouTube en Google la encontráis si queréis o copiéis directamente el dibujo lo que mejor os venga ¿vale? pero siempre con tranquilidad y eso bueno pues ya hemos terminado quitamos todas las cositas por encima para que se vea bien el retrato ¿y qué tal? ¿os gusta cómo ha quedado? venga os veo la próxima semana sed muy felices dibujad mucho y cuidaros mucho ¡Chao!